En el caso de publicidad engañosa, nosotros podemos hacer que la empresa sea obligada a la empresa a entregar el producto que ofertó de manera engañosa al consumidor. Podemos hacerle una advertencia, hacer que baje la publicidad engañosa y podemos multarla. Las multas de nosotros van hasta 500 salarios mínimos y pudieran ser incluso más en caso de residencia. Inspectores del organismo realizan operativos simultáneos en distintos puntos y establecimientos verificando que se cumplen las normas y se eviten engaños contra los consumidores.